¡Ach! O sigue uno de los muchos planos. Después, lánzate, gira, tuerce, choca y conduce a través de tu creación y observa cómo cobra vida. Minis de Tomas. ¿Estás preparado? ¿Listo? ¡A construir! Bienvenido a tu juego de trenes más especial. Puedes empezar una nueva creación o continuar con esta. ¿Seguro que quieres descartar este tren de juguete y empezar de nuevo? Elige el plano. Preparados. Listos. ¡A construir! ¡Un paisaje magnífico! Colocaste todo lo que necesitas de esta estantería. Ahora, arrastra cualquier objeto. Te diremos dónde tienes que colocarlo. ¿Estás hazır con nosotros? Experto en ingeniería Experto en ingeniería Acaba de aparecer un engrane dorado Colocaste todo lo que necesitas de esta estantería Colocaste todo lo que necesitas de esta estantería Colocaste todo lo que necesitas de esta estantería Esta es la estantería de la... ¿Escuchaste eso? Es hora de buscar el tesoro. Arrastra un bloque hasta la casilla con el dedo y suéltalo. ¡Dulce! ¡Emily! ¡Tradicional! Tomas... Solo dos engranes más para conseguir tu recompensa. Si quieres detener el tren para mirar a tu alrededor, tira de la manivela grande. Despeja las vías. Se aproxima una locomotora. Si terminas este tren de juguete, tendrás una sorpresa. A las locomotoras les encanta ese sonido. Despeja las vías. Se aproxima una locomotora. A las locomotoras les encanta ese sonido. Si terminas este tren de juguete, tendrás una sorpresa. ¡Aplausos! No! No. ¡Si! Despeja las vías. Se aproxima una locomotora. Si terminas este tren de juguete, tendrás una sorpresa. ¡Chocolate, Percy! ¡Suscríbete al canal!